Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Bienvenidos nuevamente al canal mis amores y bienvenidos al video que les había prometido De cómo se ve maquillo día a día sin base, pero se ve bien Con la magia de un producto que no es una base, es un protector solar pero tiene cobertura Así que vamos a comenzar porque esto tiene una curva de aprendizaje para que lo usen bien y no les quede la cara blanca Ok, vamos a comenzar Primero voy a aplicar mi Vitamin Rich Face Base de Boy Brown Pueden utilizar cualquier hidratante, humectante que tengan, el que ustedes utilicen Yo utilizo este porque tengo la cara un poco más seca Así que pueden utilizar el que ustedes deseen A pesar de que todos los productos que yo voy a utilizar hoy son aptos para todo tipo de piel Y le quedaría muy bien incluso a piel grasa Porque aunque tengo la piel seca no me gusta sentirme la piel muy brillosa, ni muy glowing, ni pegajosa En fin Ahora voy a proceder a aplicarme mi protector solar Estoy utilizando el Water Gel de Helio Care Es un protector solar, tiene factor de protección solar de 50 Así que bueno, voy a aplicar este y voy a aplicar solamente un dedo, aunque debemos aplicar dos Si vamos a aplicar solo esto Un dedo porque del otro producto vamos a aplicar un dedo también Es un protector solar también, lo único que tiene cobertura Yo sé que ustedes lo ven como mucho, pero realmente como les digo deben ser dos dedos para que cubra Bien Porque si te aplicas solamente un poquito estás en nada Esto es súper rápido la verdad, me van a dar cuenta Muy bien, ahora vamos a pasar con el producto estrella que es este producto de Wasso Estoy hidratada debajo de esto Entonces yo lo bato súper bien Antes de aplicármelo, lo que voy a hacer con esto es aplicarme Sacar la cantidad de un dedo Solamente, solo un dedo Porque si no vas a durar mucho tiempo difuminando Yo sé que ustedes lo ven blanco y seguro se están pensando Abril, ¿cómo es que eso tiene cobertura según tú? Van a ver Me voy a quitar los anillos para poder difuminármelo bien Y no tener miedo a que se me ensucie Lo ven así Voy a comenzar a difuminármelo Y pueden ver que lo va cogiendo como un color cremita De una vez Entonces, luego de que yo me lo unto en todas las partes de mi cara Que lo llego a donde tiene que llegar Cubro todo bien Todo muy bien Yo comienzo a darme los toquecitos Y aunque lo vean así un poco más claro que mi piel ahora mismo Porque si está más claro que mi piel Eso va ajustando poco a poco al color de tu piel Se siente súper bien en la piel No me siente pesado para nada Le voy a darles un poco a la cámara Para que vean realmente cómo se va viendo Aunque se vea un poco más claro Recuerden que se va ajustando a tu color de piel El tema de hacerte así en la cara Es para que no te queden marcas De que te lo estaba juntando ni nada de eso Entonces ahora, en lo que eso se va asentando Voy a coger mi corrector Y me lo voy a poner en las ojeras También en esta área de aquí Que siempre me pongo Y de una vez voy a difuminar Rápidamente Lo que me sobra yo lo voy subiendo al párpado superior Porque la ojera llega hasta el párpado superior No es nada más abajo Hay gente que le gusta dejar esa parte oscura Porque parece como sombra Pero a mí me gusta cubrirla Siento que me veo más despierta de esa manera Pueden ir viendo que todo va cogiendo forma Voy a sellar con mis polvos sueltos Estos son de Hura Beauty En el tono Sugar Cookie Son traslúcidos Sellamos aquí Voy a sellar el párpado superior también Para que no se me hagan pliegues En el párpado superior Ya que tengo corrector ahí Entonces También voy a sellar todo extremadamente bien Para que no se me transfiere la mascarilla Ni nada por el estilo Porque este protector solar Obviamente No es a prueba de transferencia Pero si lo sellas bien No tendrás ningún problema Bien Ahora a mí me gusta Me gusta siempre tomar un bronzer Este es el de Hourglass En el tono Radiant Bronze Light Para yo entonces Darme un poco de dimensión en la cara Pero pueden ver la cobertura Que tiene este producto Sin problema O sea, así parece que me puse base Cuando realmente no fue así Y se ve súper ligera en la piel O sea, tiene cobertura Pero desde la piel que te respira Como sea Ojo Con la cantidad que yo les dije ¿Ok? Porque si no van a tener problemas difuminando Si se ponen dos dedos Créanme Lo que se les digo Se los digo por experiencia Muy bien Voy a poner un poquito aquí Voy a vender estos dos A mezclar estos dos Y me lo voy a poner aquí Puede ser cualquier blush El blush para mí Es no negociable Prefiero dejar de ponerme bronzer Que ponerme blush Porque el blush siento que Es lo que le da como más vida A la piel Y hace que te veas Más despierta Que cualquier otra cosa Como que Está bebiendo agua Todo el problema en la vida Etcétera Fake it Till you make it ¿Ok? Muy bien Tenemos blush Aplicado Y de la misma paleta Puedes tomar el que tú quieras Voy a aplicar este iluminador Aquí en el lagrimal Porque te abre la mirada De nuevo Te hace ver más despierta Queremos vernos bien despiertos No queremos vernos cansadas Aunque no estemos Ok O cansados Claro A mí me gusta subirlo aquí Para que me abra el ojo No dejarnos nada más ahí Sino subirlo aquí ¿Ven? Entonces Muy bien Ahora Yo voy a proceder Where you at? My friend Voy a proceder Realizarme las pestañas Con mi rizador De Surat Beauty Que es el mejor Que he probado Muy bien ¿Ven la diferencia? Voy a aplicar mi máscara Por aquí Cuando no voy a hacer Pestañas postizas Me gusta rizar las pestañas Para que se noten más ¿Ven la diferencia Entre un ojo y otro? Me voy a poner las pestañas También en las inferiores Muy bien Y claro que sí Que nos faltan las cejas Voy a poner un poco De iluminador El mismo que me puse Me lo voy a poner Con el dedo Aquí Para que se vea Bien sutil Porque si voy a andar De día con esto No a mí No me gusta Dar con un iluminador Que parezca aluminio Durante el día Entonces me lo pongo aquí Bien sutil Con el dedo Te permite difuminar Esto de manera Que se vea bien suave Ahora vamos Con las cejas Rápidamente Y me gusta Hacerme las cejas De último En maquillajes así Porque así Ya me veo el rostro completo Y no tengo que pintarme Las cejas tanto Porque nosotros tendemos A pintar las cejas Más fuertes Sin estar maquilladas Porque nos vemos La cara sin maquillaje Y entendemos Que necesitamos más Como para que se vea mejor Pero ya con el rostro completo Te pintas las cejas Más suaves Generalmente Porque ya vas viendo Como tus cejas Complementan el look Y no queremos Que las cejas sean Como el punto focal Del look Porque si no Y en mi caso A mí me gusta Más tener las cejas Un poco más suaves Eso es claro Gusto personal Muy bien Ahora por último Me voy a sellar Con mi fijadora De Charlotte Silver Que es mi favorito Para el tema de fijar Y que no se me mueve En el día entero Y que me dure Y que no se me transfiere La mascarilla Es este Bueno vean como lo llevo Me queda muy poquito Así que voy a fijar con eso Tengo un abraquito en mano Para secarlo De una vez Vean que suave se ve El iluminador Y pueden ver Que ya el rostro Se ve de mi color de piel Generalmente Se me ve un poco más blanco De por sí Por el tema de que Las luces que me dan En la cara primero Y así me hace sombra En el cuello Pero se ve más oscuro Pero ya está En mi color de piel Y para finalizar Me limpié los labios Me quité la base De los labios Y me voy a poner Mi obsesión Mi obsesión Que son los lipglow De Dior Es como si fuera Un bálsamo de labios Pero el cambio Depende del pache de tu piel Este es el tono 008 Ultra pink Pueden ver como queda A mi me encanta Entonces este se queda así Pero también Cuando se te quita el bálsamo Te deja como La mancha del labio Así grosadito Queda muy bonito A mi me encanta Y bueno mis amores Así que del look Vean que natural se ve Se ve sumamente natural La piel se ve Que respira No se ve como Que tienes un montón De maquillaje Pero te ves arreglado Te ves bonita Te ves como fresh Pero está como arregladita Se ve perfecto A mi me fascina Como se ve la piel así Me fascina Que tengo cobertura Pero no me siento sufocada Y encima de todo Estoy cuidando mi piel Porque el protector solar Es esencial ¿Ok? Ve mucha gente Usando retinol Usando cosas Para no ponerme vieja Que tal y cual Protector solar Esa solución ¿Ok? Dejen su retinol Todo su ayuda Pero el protector solar Si o si Así que del maquillaje Espero que les haya gustado Déjenme saber en los comentarios Si les gustó Si aprendieron algo nuevo Si van a ponerlo en práctica Como siempre Todos los links Todos los productos Que yo utilice Van a estar debajo En la cajita de información Yo los espero por mi Instagram Que sale por aquí en pantalla Para que vean Todo lo que por aquí Yo lo publico Yo los quiero un montón Mis amores Y nos vemos en un próximo videito Tchau 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 Tchau